Soneto a Antonio Machado Excelso poeta Antonio Machado Llamaba, si quería, a su fiel musa Corriendo acudía patidifusa Y un poema dejaba adornado Sólidas, bellas y ricas metáforas Le fluían regladas al instante Y él transcribía como fiel amante Adelantándose como catáforas Que recibas te pido este homenaje Sencillo, pero con el corazón Pues te lo ofrezco como aprendizaje Alegría y gran admiración Que, pasito a pasito, algún día Mi musa estará en activación